Hola, soy Beth, creadora del restaurante Puerto Madera. Gracias a las enseñanzas de mi abuela Aminta, cocinera tradicional del Pacífico, podemos presentar este plato. Patacones del Puerto, que nos muestra la gastronomía y las riquezas del Pacífico. Con nuestra cocinera tradicional del Pacífico, vamos a presentarle los ingredientes. Estos son... Hola, mi nombre es Rosa y hoy les vamos a preparar unos patacones del puerto, pacíficos, deliciosos. Se preparan así. Primero que todo, cogemos una cucharada del guiso de la casa. Luego le echamos la unganiza. El guiso ya tiene todos los ingredientes. Y le echamos un toquecito de caldo de gallina. Luego lo llevamos al fogón. En otra sartén, cogemos una cucharada de gallina. el mismo guiso le echamos camarones luego al fogón por otro lado colocamos la sartén de los patacones hacemos de tres clases de patacones primero patacones con longaniza segundo patacones con camarones y tercero con queso chocuano le colocamos un toquecito de crema de leche a los camarones no se le puede echar sal hasta que no se prueben porque se le puede salar le echamos una cucharada a los camarones de crema de leche estos son patacones del pacífico delicioso vengan para que los prueben aquí los esperamos le echamos un toquecito de grasa a la longaniza y 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 ya tenemos los patacones Vamos a servir los patacones Primero voy a hacer el de longaniza Luego sigue el de los camarones Y ya tenemos los patacones Último el del queso chocuano Y ya tenemos los patacones Aquí están los deliciosos patacones Del puerto pacífico Y ya tenemos los patacones Y ya tenemos los patacones Y ya tenemos los patacones Y ya tenemos los patacones